Cosechando Amigos El Palacio Coca-Cola es No, el Palacio Gastón Welfi es muy lindo Bueno, el silencio Cucho se ríe Cucho disfruta de todo ¿De qué te ríes, Cucho vos? Disfruta de todo De la vida De la vida Está bien, está bien Porque del fútbol vos no podés reírte Bueno, vamos a esta historia Yo recomiendo a los oyentes Que tengan una vigormia a mano Los que no saben que es una vigormia Lo van a aprender hoy Vamos a situarnos Leonardo de León fue presidente de Alur Entre mayo del 2011 y junio del 2015 En ese periodo Donde percibía un salario Aproximado a los 400 mil pesos Un poquito más Gastó con su tarjeta corporativa Treinta mil seiscientos setenta y siete dólares Y ochocientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta pesos Equivalen aproximadamente a otros treinta mil dólares Digamos, en números redondos Sesenta mil dólares con su tarjeta corporativa ¿Y cuánto ganaba, decís? Aproximadamente unos 400 mil pesos Un poquito más Terminó ganando un poco más al final, ¿no? ¿Por mes o por el periodo? Por mes, por mes Claro que Aclarar No, no, no Aclarar Por mes, por mes Claro, un salario Vamos hablando de su sueldo, ¿no? Muy bien Pero a estos sesenta mil dólares Que gastó con tarjetas corporativas Hay que ver por darle Que recibió otros sesenta mil dólares De viáticos Por los que nunca hizo devoluciones Ni rendió cuentas O sea, estamos hablando De ciento veinte mil dólares Que gastó en cuatro años De promedio, digamos Para redondear Dos mil quinientos dólares por mes Que es bastante más De lo que gana la mayoría de los uruguayos, ¿no? Claro ¿Bien? Bueno Veamos qué dice la JUTEPA A propósito de eso El Eder de León Tenía dos tarjetas corporativas Una emitida por el Banco de Santander Y otra por el BBVA Ambos La primera fue emitida en mayo del 2011 Y fue dada de baja en junio del 2015 Cuando se retiró el cargo Y la segunda Se la otorgaron en junio del 14 Del año 14 Y le dieron de baja en marzo del 2015 también La otra persona que tenía tarjeta corporativa En ALUR era el gerente Manuel González Pero dice No hay detalle ¿Qué dice la JUTEPA en el análisis De los documentos? Primero Que la empresa No ha contado En el pedido considerado Con reglamentación Escrita respecto al uso De las tarjetas corporativas Ni consta que se hayan efectuado controles Respecto al uso de las mismas Claro esto Que tampoco se constataron Rendiciones de cuenta Del uso de tarjetas corporativas Ni presentación de comprobantes Facturas O facturas de gastos O facturas de compras O sea no hubo ninguna rendición de cuenta De nada Estamos hablando de 120.000 dólares 4 años Bueno Que habiendo ese relevado Los archivos de la empresa Se constató la existencia De un reintegro Efectuado por el señor Leonardo de León Con fecha 14 de octubre del 2014 ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? 108 dólares Epa Si que Que habrá venido 108 dólares Y cuál habrá sido el motivo De la devolución ¿Se equivocó? Y si Porque no devuelve nada ¿Se equivocó? Tiene que reír Si no lo tenemos que decir No, no tenemos que reír No tenemos que reír Tenemos que reír Yo me reír No, porque después Hay que escuchar lo de León Sí Descalificándoles Este informe está firmado Por Ricardo Gilir y Barney Y por este ¿Cómo es? Borrelli Daniel Borrelli No, no, no Matilde Rodríguez Exactamente Muy bien Muy bien, muy bien Bueno Estos detalles Constan en la información Que entregó Alur Bueno A la JUTEP Ahora El 28 de noviembre Del 2017 ¿No? Bien No consta Dice además la JUTEP Que se hayan realizado Con anterioridad Controles Sobres y gastos A ser cubiertos Con partidas para aviáticos Eran abonados Y la naturaleza de su función No estaba sujeto A control de asistencia Alguna O sea No tenía que pagar Tarjeta ¿Está claro? Bueno Vamos a ver Algunos de estos casos Porque es bien interesante Cuando vos entrás Al detalle ¿No? Este Gastos realizados del 21 al 30 de mayo del 2012 Se trata de gastos Se trata de gastos relacionados con actividades que se detallan Desarrolladas en Tenerife Del 25 al 26 de mayo Y en Madrid Del 27 al 29 del mismo mes Se adjuntó el pasaje aéreo de Montevideo, Madrid Tenerife, Madrid Montevideo Y la reserva realizada el 21 de mayo A través de prepago con la tarjeta corporativa En el Hotel Victoria 4 de Madrid Para esta día del 27 al 29 Se informa que el gasto que se menciona el día 25 de mayo Es en un restaurante de San Juan de la Rambla En Tenerife Que es donde se realizaron las jornadas Que los gastos de 13 dólares Y de 3,37 en el Hotel Victoria Se presume sean de cafetería o de lavandería Aunque en el caso puntual no lo recordaba de León ¿No? Ahora, no se informa el motivo de que se hayan realizados Esos y otros pagos con la tarjeta corporativa Por un total de 569 dólares Cuando se habían percibido 1.615 dólares de viáticos Correspondientes a 3 días y medio de estadía en Tenerife Y 3 días en Madrid Pero, aquí hay que tener en cuenta Que en realidad De León cobró viáticos por 9 días Porque estuvo del 21 al 30 Y las actividades comenzaron en el 25 Del 25 al 29 Se supone que el 29 volvió, ¿no? Claro Bueno, se informa el motivo del viaje Un viaje a Buenos Aires 12 y 13 de septiembre del año 2012 Se adjunta copia del pasaje Se informa que el gasto en el H City Hotel Por 28 dólares corresponde a cafetería Y los dos restantes por 30 y 80 dólares Corresponden a restaurantes En ninguno de los tres casos Se aportan comprobantes de respaldo Y se informan los motivos Para pagar esos gastos con la tarjeta corporativa Cuando se habían percibido viáticos Por los dos días de estadía en Buenos Aires 740 dólares por dos días de estadía en Buenos Aires 740 dólares por dos días de estadía Malo pasaje, ¿no? Sí, sí, sí Yo pienso ¿Qué fiesta nos hubiéramos hecho nosotros con todo eso? ¿Te das cuenta? Escuchamos Escuchamos Bueno, después estoy buscando acá Un viaje muy interesante a Cuba Acá lo tenemos 16 al 21 de octubre del 2013 En Cuba Se adjunta carta de invitación Para ser ponente En el decimosegundo encuentro De diversificación 2013 Congreso Internacional de Azúcar y Derivados Y programa del mismo Se agrega el pasaje Con salida de Montevideo El día 16 de octubre Y al regreso el 20 de octubre Y se adjunta correo En el que Cristiano Lave Asistente Ejecutivo Dirección de Alur Informa que se realizará Reintegro de 721 dólares Por haber pagado el hotel Con la tarjeta corporativa No se presenta recibo Ni constancia al reintegro El gasto que figura En el resumen De la tarjeta corporativa Con fecha de 16 de octubre Es de 738 dólares con 59 No se mencionan Los otros gastos por la tarjeta En esa oportunidad Que suman 1.064 dólares Cuando se habían percibido 1.226 por concepto de viáticos Es decir 986 dólares el 14 Y un complemento de 240 El 25 de octubre Al regreso del viaje Cabra que agregar Dice que el viaje proyectado Y el ticket presentado Indican como se dijo Salida de Montevideo El 16 de octubre Y salida de regreso de La Habana El 20 de octubre Correspondiendo a viáticos Por 4 días y medio A razón de 219 dólares por día En La Habana Con 219 dólares Esto es el rey de La Habana Ahí está Sí, exactamente 219 por día Bueno Eso coincide Con los 986 dólares Pagados el 14 de octubre Pero se agregaron luego 240 dólares Que corresponden Al viático diario Vigente para Panamá Lo que agrega Los gastos en Hotel Terranova Y a Vivis Podrían indicar Que se amplió el viaje Con la estadía en Panamá Por un día Tampoco hay mención De los gastos Pero después Hay otro gasto Bien interesante también En La Habana Se ve que le gustaba La Habana Bueno En realidad la historia Es que Hubo un viaje En particular Que tenía una fecha Establecida Y en realidad Este La actividad Era por Por 5 días ¿No? Pero él llegó 4 días antes A La Habana Es decir La actividad Comenzaba el martes Un sábado O antes Tipo preocupado Por su trabajo Y cobró El diático Por los 4 días antes Obviamente ¿No? Como corresponde Sí Bueno El detalle Vamos a publicar Este documento Junto a Arlín De esta columna Para que sean Los propios oyentes Los que se hagan Una cabal idea De cómo se manejó Esto Reitero 120.000 dólares Percibidos Entre viáticos Y tarjetas de crédito De los cuales Reintegró 108 dólares Pero además Lo más interesante Es Que en las tarjetas Corporativas Gastó Hizo 156 compras Con la tarjeta Corporativa ¿No? Pero no pudo Justificar Algo más De 130 O sea En realidad No pudo justificar Nada Ante La solicitud De la JUTEP En la NUR Nadie le pedía Nada No existía Ninguna norma Que le obligara Absolutamente Nada O sea Estamos hablando De un uso Abusivo De dinero Público Totalmente Sí Porque además Y al final La JUTEP Recuerda La normativa Que operaría En este caso ¿No? Que era Nosotros Era una duda Que teníamos A propósito De cuál era La norma Aplicable Y entonces Recuerda El artículo 132 Del texto Ordenado de contabilidad De administración Financiera del Estado El TOCAF Que dice Que todo funcionario O empleado Como asistamiento A persona física O jurídica Que perciba Fondos En carácter De recaudador Depositario O pagador O que administre Utilice O custodio O custodio Perdón Otros bienes O pertenece al Estado Con o sin autorización legal Está obligado A rendir cuenta Documentada O comprobable De subversión Utilización O gestión Esto es independiente De lo que recibiera Al UR Esta es una norma Que vale A todos los funcionarios Públicos ¿No? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Bueno La rendición de cuentas Y valores Deben hacerse En un plazo De 60 días Contados a partir En que se recibieron Los fondos Pero después El artículo 137 Del TOCAF También recuerda Que la responsabilidad Administrativa En materia financiera Contable Alcanza a todos Los funcionarios Públicos Con tareas O funciones Vinculadas a la gestión Del patrimonio Del Estado Alcanza además A título expreso A los jerarcas Y empleados Las entidades O personas públicas No estatales En el caso De Alur Sociedad Anónima Que utilicen Indebidamente Fondos públicos O administren Incorrectamente Vienen del Estado En lo pertinente Este es el informe Que la JUTEP Envió al fiscal Luis Pacheco Y bueno Ahora veremos Cuál es la resolución Que toma Pacheco Bueno evidentemente Le va a caber aquí También el delito De peculado Pero esperemos Que a ver Lo que dice la justicia Puede ser una figura Diferente Pero de similar De loco Que el peculado Es específico Para funcionarios públicos Bueno Pero es lo que dice La justicia Se aplica la misma norma Se aplica igual Se aplica la norma Se aplica porque Lo dice este artículo El artículo 137 Bueno veremos Como sigue Te mando un abrazo grande Y nos reencontramos mañana Un abrazo grande Para todos Saludos grandes Hasta mañana Hablamos de lo que está Hablando la gente Y generamos juntos Nuevas tendencias De conversación Rompecabezas